Hoy Que tan solo tengo mil recuerdos De tu amor no te olvidaré Te recordaré siempre Hoy Que tan solo tengo mil recuerdos De tu amor amor Yo te olvidaré Te recordaré Siempre Hoy y siempre tu Vivirás en mi Y en mi pensamiento Al llegar a casa Al salir de ella Siempre te recuerdo Siempre 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 Sie 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 S Ah, ah, ah Hoy y siempre tú Vivirás en mí Y en mi pensamiento Al llegar a casa Al salir de ella Siempre te recuerdo Siempre, 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 siempre Siempre, 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 sí Siempre, 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 siempre Siempre, 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 siempre